¡Hola a todos! Yo soy Luli y el día de hoy me encuentro en Epcot, más exactamente por entrar a Club Pool. Es un store exclusivo de Coca-Cola que está dentro de Epcot, que acaba de abrir hace súper súper poquito porque si bien antes existía cerró durante un tiempo considerable y ahora abrió en otro lugar, mejorado y con un montón de cosas nuevas. La gracia de este lugar es más allá del store en sí de Coca-Cola con merchandise exclusivo, es que vamos a poder probar y degustar completamente gratis un montón de bebidas de la línea Coca-Cola alrededor del mundo, así que acompáñenme para que vean que tenemos adentro. Ok, gracias. Bueno, acá estamos dentro de Creación, oh, perdón. Acá estamos dentro de Club Pool, por si no sabían también hay una tienda de Coca-Cola en Disney Springs, por lo tanto no es que es algo exclusivo de Epcot. ¿Qué es esto? ¡Pullipalm! Eso me gusta, la verdad que no lo sabía acá en Disney, pero quizás sí en mi día a día. Esas también están lindas. 30 dólares. La gente solo entra para hacer eso, y absolutamente nadie compra esto. Pero yo les voy a mostrar igual, porque quién sabe, quizás tenemos un fanático de Coca-Cola entre nuestros seguidores. 15 dólares. Esto sí está lindo, definitivamente. Ni hablar que dice Lip Balm Inside. Eh... Será sabor Coca. ¡Miren qué lindos! Son destapadores. Están un montón. 8 dólares. No me parece que estén tan caros. También para que sepan, por ejemplo, Coca-Cola es una marca en Brasil que vende zapatillas y ropa. Eh... Por ejemplo, en la Argentina eso no pasa, pero acá sí, y en otros países del mundo. Ahí estamos nosotros, miren qué lindo el piso. Ahí estamos nosotros, miren qué lindo el piso. Por ahí también tenemos, que no les había mostrado, es como un... De Coca tienen Ice Cream Float. Odio esas cosas. Beverage, Frozen, Cervishes. No llego a leer bien, porque no veo. Eh... Eh... El... El... Lo que es el Ice Cream Float. Yo una vez lo comí en McDonald's, dos veces, seguí... O sea, comí una vez, y a la segunda vez, y me intoxiqué, así que no puedo ver helado mezclado con ningún tipo de jugo, porque me muero. Bueno, la gente la está pasando bárbaro, y nosotros estamos esperando. Solo para que sepan, lo más probable es que no me guste nada esto, porque no me gustan mucho las bebidas raras, así que veremos. Desinfectan entre huésped y huésped, para que esté todo limpito, y no haya covicho. Y aparte están poniendo vasitos. Gracias. ¿Estás bien? ¡Está bien! 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 Bueno... Te voy a mostrar primero las bebidas. Tenemos Beverly, que todo el mundo dice que hay que probarla. Me da un poco de miedo. Arriba tenemos... ¿De dónde son? Beverly, de Italia. De Madagascar tenemos... Bon Bon Anglais. Vaya a ser como se lee. De República Dominicana. Country Club de Corea. Tenemos... Middle May Joy. Apple... Filipinas... Ay, qué asco fantasmilón. De China. Vaya a saber lo que es. Shuang May Tang. Bueno, algo así como un té. De Rusia tenemos ahí... Sprite de pepino. Ay, Dios mío. Esto no me va a gustar nada. Y de Maldoba, que ni siquiera sé dónde está. Perdón, hay alguien de Maldoba viendo esto. No sé qué es eso. No sé cuál me da más miedo. Voy a empezar por esta. ¿Listo cómo se usa? Ah, complicada. Tengo unas alamanas. Paren un segundo. Me sirvió un montón y no me va a gustar. Aquí voy. Es como tomar chicken. Me la voy a tomar todo porque no lo quiero tirar, pero... Esta no es horrible. Pero no podrías tomártelo nunca con un pati. Vamos con la spray de pepino. Sprite, salió rápido. No sé si se debería cambiar los vasos, pero no quiero desplarecer tanto. Oh, Dios. Tiene un pepino y está buenísimo. Está buenísimo. Ahora vamos a ir con la de Rusia. La de pepino es súper liviana. No tiene... Ahí tienen el color. La otra era transparente como en Sprite, así que no importa. No tiene casi gusto. Tiene como un regusto muy fino. La verdad que... Está buenísima. A ver. Esta es la que me tengo más fe... La barbacoa. La barbacoa. La barbacoa. ¿Y si te gustó la barbacoa? La barbacoa. No, tiene como una barbacoa. Tiene como una barbacoa. No, tiene como una barbacoa. Es una barbacoa. Tiene como una barbacoa. Que es de Corea. Quiero ver el caramelo Voy a hacer otro para que vean el color Transparente Esta ni siquiera se de que es Vamos a probarla En la República Dominicana ¿Tiene que ser una fruta tropical? Ah si, tropical fruits Es horrible Solo quiero que sepan que a mi no me gustan las cosas con gustos muy extraños Tomo Fanta y Coca-Cola, ni siquiera tomo jugo de naranja Pero puedo llegar a variar entre una Fanta, una Coca, 7up y hasta ahí llegué Me gusta mucho el jugo de naranja Pero no mucho más Así que no soy partida de naranja, pero los gustos son muy fuertes Tenemos esta Ay me da más miedo que todas también Transparente No me gusta nada que conozca pero no me gusta Y la Beverly es la última También transparente Aquí vamos Ay casi un gomito Ok Bueno Estuvo interesante la experiencia Ah ¿Por qué me dicen que probaron la Beverly? Es lo más feo que probé en mi vida Creo que es la peor Es la peor, la peor, la peor, la peor Sin duda Estoy tratando de llegar a la entrada y no puedo Bueno Pero nada Así me despido entonces con este video Especialmente ya he visto mi cara haciendo caras raras Pero la experiencia estuvo interesante Así que si están acá por Epcot Les recomiendo pasar por Club Cool by Coca Cola Así que desde acá les mando un beso enorme Espero que nos veamos muy prontito en un próximo video Y no se olviden de suscribirse y activar la campanita de notificaciones Para seguir viviendo videos como este Grabados directamente desde Orlando Les mando un beso enorme Bye